Una pequeña gota en cada hermano que va formando este caudaloso río No tenemos frío, no tenemos miedo y claro, alza el destino Desde Misti en el Perú hasta Belén en el Brasil Tu cauce es toda la luz, pa' nosotros nietos del maíz putumayo Buena minera, Belomonte, Buena regresa Alzando el grito americano, apoyo al pueblo originario El llamado del caracol, risuena en nuestro corazón Por el agua, por la tierra, por la humanidad entera Rezo con la vida, cultura de paz Amazonas, medicina en nuestro cambio y respetar Unida a Chayala, con Madre Amazonas Amo Amazonas, esperanza última, se va a obligar Amo Amazonas, movimiento río en nombre humanidad Nuestro grito de caguar, la ambición debe callar Vuela alto guacamayo, nuestro pueblo está sembrando Canto revolucionario, gritando por la creación Tejiendo pensamiento, los niños siguen riendo Donde conciencia es el mal, a donde llegan el movimiento ¿Quién podrá cuestionar la verdad? Sabemos que tú nos das, madre tierra, abrochar Tus hijos sabremos de cuidar, sabremos de trazar Amo Amazonas, esperanza última, se va a obligar Amo Amazonas, movimiento río en nombre humanidad El águila y el cóndor van volando en paz y unidad El Amazonas no se vende, nuestra tierra se defiende Tantos por la vida, cultura de paz Este es nuestro tiempo, esa nación universal Amo Amazonas, esperanza última, se va a obligar Amo Amazonas, movimiento río en nombre humanidad Desde los grandes me vine volando Mi pueblo mirando, culturas sonando Guerrero luchando, la tierra salvando Música viajando, mente despertando Regresa para su cinchera, la selva respira América entera, la gente unida no será vencida Nuestra melodía siempre estará viva Deja que te abrace la montaña, deja que florezca el agua Extiende toda tu magia porque el fuego no se apaga Territorio de esperanza, defendemos nuestra casa Madrecita, madre tierra, en Amazonas no se cae Amo Amazonas, esperanza última, se va a obligar Amo Amazonas, movimiento río en nombre humanidad Amo Amazonas, esperanza última, se va a obligar Amo Amazonas, movimiento río en nombre humanidad Batiendo corazón, batiendo, batiendo corazón Batiendo la lírica con sentimiento de porto Batiendo, 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 batiendo Gracias.